Desde el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones queremos compartirles el trabajo que realizamos para fortalecer la industria de tecnologías de la información. Para comenzar, algunos ejemplos de cuáles empresas conforman esta industria TI. Aquí encontramos empresas desarrolladoras de software, fábricas de software, empresas dedicadas al testing de software, a la plataforma, servicios, software, infraestructura como servicios. También encontramos empresas que prestan servicios de mesas de ayuda, de consultoría, de proyectos de tecnologías de la información, de computación en la nube, de big data, entre muchas otras nuevas tecnologías que hoy son adoptadas por los diferentes mercados. Con esta industria de tecnologías de la información nos hemos colocado la meta de llegar a 2018 a facturar más de 17.7 billones de pesos. En la actualidad, esta industria está generando ingresos por 13.5 billones de pesos generando una participación en el FIT de 1.53. Hoy la industria de tecnologías de la información está presentando crecimientos promedios muy superiores a los demás sectores de la economía nacional. En los últimos años esta industria ha tenido un crecimiento promedio del 16.7 por ciento, convirtiéndose en una industria motor del desarrollo económico de nuestro país y pieza fundamental para el desarrollo de la economía digital. Actualmente esta industria cuenta con más de 6.000 empresas. Hoy está generando más de 110.000 empleos y esperamos al finalizar este gobierno que esta industria esté generando alrededor de los 125.000 empleos directos y de calidad. Colombia tiene uno de los costos operativos más bajos a nivel global en servicios de tecnologías de la información. Es clasificado el segundo país en América Latina en facilidad de hacer negocios de acuerdo a los rankings económicos del Banco Mundial. Tenemos una industria de tecnologías de información fuerte, capaz de responder a todos los retos de la economía digital. Nuestros creadores, los profesionales de tecnologías de la información, ese talento TI con el cual desarrollamos esta industria, tiene reconocimiento nacional e internacional y son la base para construir este ecosistema digital en nuestro país. Quiero hacerles una invitación muy especial a comprar software colombiano y a creer en el talento nacional. Tenemos todas las condiciones dadas para tener una industria TI de talla mundial, solo falta la confianza de ustedes en esta industria y acompañarnos en el desarrollo de esta política que ayudará a que este sea uno de los renglones más importantes de la economía nacional.